¡Maldita ciudad! ¡Maldita ciudad! ¡Maldita ciudad! ¡Maldita ciudad! ¡Maldita ciudad! ¡Gracias! 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 Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX ¡Saludos queridos radiolovers! Aquí comienza Ley de Atracción MX Un programa de entrevistas a tus artistas favoritos Además abordaremos temas de entretenimiento, tendencias, viajes, salud y belleza tecnología, gastronomía, estilo de vida y mucho más Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Acompáñanos! Hola, ¿qué tal radiolovers? ¿Cómo están? Yo feliz y contento porque estoy solito Me han dejado solito todos mis compañeros Ellos muy padres se están divirtiendo por no sé dónde Bueno, sí sabemos, algunos de ellos se fueron a tequila Espero que les esté yendo súper, súper bien Y por fin tuve no solamente mis cinco minutos de fama Sino toda una hora que voy a estar aquí con ustedes Súper, súper alegre Y pues bueno, bienvenidos a este capítulo nueve Ley de Atracción de esta nueva temporada Que nos está yendo súper, súper bien Y bueno ¡Bien! El día de hoy, como todos sabemos Se festeja el Día de la Expropiación Petrolera 18 de marzo Se celebra en México el Día de la Expropiación Petrolera Fecha emblemática de marco a la historia del país Al nacionalizarse la industria petrolera Que a principios de la década de los 30 Se encontraba dominada por compañías extranjeras ¿Cómo ven? Muy interesante Y también, ¿qué sucedió hace algunos años? En un 18 de marzo, por ejemplo, en 2015 Un atentado terrorista en dos hoteles de Túnez Reindificada en el Estado Islámico Causa la muerte a 19 personas La mayoría de ellos turistas Es algo fuerte Sabemos que esos países han estado como Mucho conflicto siempre, ¿no? También en un 18 de marzo del 2000 Roban 55 estatuillas Poco antes de la ceremonia de los premios Oscar En Los Ángeles Que por cierto No sé si se vieron El domingo pasado los Óscares Que estuvieron súper, súper padres emotivos Todos queríamos ver Ya lo habíamos anunciado aquí a Brendan Fraser Ganarse el Oscar Por su película de la ballena La verdad es que es una película Súper, súper buenísima Aunque la película que ganó Fue la de Todos en todas partes También muy, muy buena película Estos, estos, los Daniels Que les empezaron a mencionar Que ganaron por ahí también El Oscar La verdad es que su película Está como locochona Muchos no, no les acaba de gustar A otros dicen Wow, está como rara Hay unos temas ahí del multiverso, ¿no? Que se está manejando por todos lados El multiverso Pero la verdad es que Muy, muy emotivos Los premios Oscar Del fin pasado Por ahí, ¿no? Que fueron tendencia También Un 18 de marzo del 96 Se incendió una discoteca De ciudad que son Filipinas Y provoca la muerte A 162 personas En el 68 El Congreso de Estados Unidos Derroga el respaldo de oro Patrón de oro Para el dólar estadounidense Que por ahí también Andan teniendo problemas En Estados Unidos Con sus quiebres de bancos Y toda la cosa En el 65 Un 18 de marzo Igual El astronauta soviético Alexei Leonov Se convierte En la primera persona En realizar Un paseo espacial ¿Cómo ven Estas fechas Emblemáticas Durante los Diferentes años En un 18 de marzo Y bueno Pues festejando nosotros Aquí la expropiación petrolera Que ha sido Fuente muy importante Para los mexicanos ¿No? Y pues bueno Hoy estoy solito No puedo echar Mucho chisme Con mi compañero Si los extraño Que quiero mi Mi hora de fama Pero los extraño bastante Les mando muchísimos saludos Espero que lo están pasando muy bien Y estén Viendo el programa Por ahí Arturo Seguramente estará Súper atento De cómo lo estoy haciendo Espero que lo esté Haciendo muy bien Y pues bueno Hoy tenemos Invitados Súper de lujo Ayer tuve la oportunidad De estar allá con ellos Viendo su presentación Ellos son parte Del elenco De Órtico Blues Una obra teatral Súper padre Es una obra Teatral escrita Por el dramaturgo Martín López Ganadora del premio Nacional De dramaturgia La trama Se centra En un personaje Llamado Orfeo Un músico Que se encuentra En un momento De crisis personal Y creativa Que por ahí Sufre un poquito De amor Justo la pregunta Que tenemos En nuestras redes Sigan ahí Nuestras redes Para que nos den Su opinión Sobre esa pregunta Que habla Habla sobre el amor No correspondido Entonces por ahí Se trata también De ahí la obra Medea Orfeo Que están sufriendo Por ahí Orfeo busca La inspiración Para su música Y una solución Para regresar A su amada Eurídice Del Hades Decide entonces Emprender un viaje Para conocer A Tiresias El adivino Para que le haga Una predicción El oráculo Ciego Que todo lo ve La obra Se desarrolla En un bar Que está en la ruina Propiedad de Tiresias Y Medea Un lugar Que necesita La encantadora Música De Orfeo Para no quebrar Tiresias Y Medea Se las ingenian Para convencerle De que se quede Y cante Para ellos Y por ahí Utilizan Pues ahora Si que lo convencen Por medio De este sufrimiento Que están teniendo Bueno Que está teniendo Orfeo A consecuencia Del amor Por Eurídice Entonces De ahí se agarran Y la verdad Es que Buenísima la obra Ahorita Ellos nos Platicarán Cada uno De sus personajes De la obra De cómo funciona Y cómo Se desenvuelve Esta historia La verdad Es que está Padrísima Se la recomendamos Muchísimo Orfeo Blues Es una obra Donde el realismo Y la fantasía Se entrelazan Para crear Una atmósfera De intensidad Y pasión A medida Que la historia Avanza La trama Se vuelve Más intensa Y dramática Llevando a los personajes A confrontar Sus miedos Sus deseos Más profundos Y la locura Por el amor Hundiendo Sus añoranzas Más pasionales Con pociones Mágicas Y amor No correspondido Entonces Ahorita Vamos a tener En unos minutitos Vamos a ir A un corte Y regresamos Regresamos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Úla la Chulada Silencio Hay burbujas En mi sangre Papá, no me escuchas Ya no soy pequeño Tienes que dejarme entre el sol Tienes que ayudarme Que el tiempo se agota Y yo tengo un sueño Que quiero cumplir Esconden sus miedos Amiren las palabras Duermen más tranquilos Lo hacen por mí Se van a dar cuenta Cuando sea tarde Que es la misma puerta Nacer o morir A los otros años Todo es diferente Cuando sabes Que no llegarás A los otros años Que no llegarás Y solo mirar 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 Listo Estamos de regreso Ya estamos aquí Con los invitados Súper de lujo Y ahorita Cada uno se va a presentar Sin más en el honor Por favor Empezamos por la dama Por supuesto Claro que sí Yo soy Prima Obregón Y mi papel es Medea En la obra de Orbegón Ok Ahorita nos vas a comentar Cómo está tu papel Claro que sí Acá tenemos Este Hola mi nombre es Alfredo Rodríguez Y yo soy Tiresias Ok Pues yo digo que nosotros Debemos habernos empezado Porque somos Tiresias Entonces también contamos Como damas También contamos Como damas Bueno Yo soy Zahid Rolba Y efectivamente Hago a Tiresias Ok Y cuéntenos A ver De qué va la Primero De qué va la obra En general ¿Quién nos quiere comentar? Bueno Esta es una obra Que habla del amor En muchas de sus facetas De obsesión Y de locura Ok Pero la esencia de la obra Es los amores Que fueron Los que son Y los que nunca serán Ok Sí Está bueno Está interesante Para que no se la pierdan Desde ahorita Qué bien suena eso Es un tema Ahí que a todos nos llega Estás en la obra Yo que tuve la oportunidad De verla Espero hoy Estar igual Viéndola Porque ya nos comentarán Son diferentes Bueno personas Elenco Que hacen la obra Pero todo súper bien Y sí Te clavas Y de repente Te reflejas En alguna situación En la que ellos están O algún día estuviste Claro En eso De hecho Ahorita en nuestras redes Está esa pregunta De ¿Has pasado por un amor No correspondido? Entonces A ver ustedes ¿Ustedes qué dicen? Mira es que Yo ya me tengo que ir Porque yo doy función ¿Qué te cuentan? ¿Quién empieza? A ver quién Ahora ya no voy a decir Quién empieza Porque me van a decir Que Pues que sí hemos pasado Por una situación así De como de que El amor no corresponde Que no haya sido correspondido Sí, sí, sí Alguna que otra vez Me ha tocado No solo una Ok Qué triste Pero ¿Sabes qué? Eso me ayuda bastante Para mi personaje ¿No? Porque ya tengo la vivencia Y a Tiresias Tampoco también Es un personaje Pero vas a tener experiencia Sí, claro La vivencia Pues a Tiresias No le corresponde En el amor O sea, él quisiera Ese hombre Y pues no Nomás no Nomás no Él está empecinado Empecinado con su mujer Así somos Queremos a los que no nos quieren ¿Verdad? Sí ¿Por qué será? ¿Qué gente no le va a mostrar? No sé ¿Masoquistas le llaman? ¿Masoquismo o qué? Y quién sabe Yo creo que es más bien Como ese estar Sin ser correspondido Creo que hay algo En eso que Que nos llama la atención A veces Seguimos ahí O sea Aunque no quedamos Seguimos ahí Y dices ya A veces será como un desafío Que nos ponemos así No me está correspondiendo Me tiene que corresponder Ah, eso es lo que pasa Exacto Exacto Pues es el ego Básicamente Por ahí está El personaje de Medea ¿No? Sí, bueno Es que El caso de Medea Es un poco Especial Porque ella Apostó todo Por el amor ¿No? O sea En la historia original Que conocemos de Medea Ella lo da todo Por amor Y La traicionan horrible Entonces Ahora En esta obra Ella tiene Todas estas emociones Reprimida Que siente Hacia Orfeo Que dice No, no, no Pero al final Pues Cuando te gusta Te gusta No hay de otra Pero no nos contestaste Tú sí has estado En una de otra Sí Falta ¿Sambién bastantes? Sí, además Es lo que te digo Como que cuando Alguien no te corresponde Hoy Ahí te aferras Y ustedes No han correspondido A alguien También Sí Como debe de ser Oye Si lo aplican a mí Yo lo tengo Se oye feo Pero sí Muy bien Esos somos nosotros Y también han sido muchos Que no han correspondido Sí Pues no muchos No muchos Igual Isai Sí Muchísimo Rompecorazones Son rompecorazones No Sí, pero O más te lo rompen No No, ya no Ahí va Ya no Me la aplicaron Dos veces Que quede Que quede Que quede claro Que ya no Uno aprende Uno aprende De sus errores De sus tropiezos Y no, imagínate Medea, ¿no? O sea, no entiende Una tras otra No Pero a ver Cuéntenme ahora Del personaje De ustedes ¿Qué tal? Tiresias ¿Tiresias? A ver ¿Quieres empezar tú? Este, no, no, no Por favor Pues mira Tiresias es un ciego Sabio Adivino Un ciego Sabio Adivino Muy guapo Porque todos Somos bien guapos Tiresias ¿Verdad? Sí Todos los demás Todos Y así Pues nada Pues eso que ve Ve Pues ve el futuro Tiene la habilidad Y me encanta Tiresias Porque es muy místico ¿No? O sea, esta esencia mística Pero además Es un personaje muy rico Muy divertido de hacer Porque de verdad Es muy chusco Muy cómico O sea, él está en su situación Y él sufre Y vive su situación Pero para el exterior Es muy divertido Muy sabroso de ver ¿No? Este Y además te diviertes También como actor Porque pues puedes Explorar todo ¿No? Tanto la feminidad Como la masculinidad Como los contrastes De energía Como el enojo O el coraje Pero visto también Desde lo cómico Entonces la verdad Es que yo me divierto Muchísimo haciendo Tiresias Y creo que le puedes Aprender muchísimo también Además también tiene Sus procesos Donde también él Entiende y aterriza mucho ¿No? Entonces a su realidad Y me encanta Y trata de evitar La situación Que te lleva feo ¿No? Claro, claro Pues es que justamente Como dice mi compañero Zahid O sea, Tiresias es adivino Entonces ya tiene en cuenta Esta llegada Entonces se va teniendo Durante la obra Pues justamente Esos momentos de Es que ya Ya sé lo que va a suceder Entonces no quiero Que suceda Quiere Justamente quiere Que no pase Quiere que el tiempo Se detenga Y se quede como En un momento de paz Pero no sucede No sucede Y no voy a decir más Para no spoiler Pero sí Creo que Tiresias es un gran personaje O sea, justamente Complementa O lleva todo un mundo Completo O sea, ya Es las dos partes Justamente De este mundo humano Entonces es Es algo Sumamente grandioso Lo que es Tiresias Y lo que puede aportar Justamente Bueno, por lo menos A nosotros Que somos Tiresias Me ha aportado bastante Y ha sido todo Todo un reto Pero estoy Estoy muy Muy contento De poder Lograr Y hacer a Tiresias Sí, la verdad Es que es un reto Cada personaje Digo, son tres personajes Que están ahí Pero cada uno Tiene su qué Su chiste Y la verdad Es que es todo un reto Y ustedes Que se paran En el escenario La gente Y todo La verdad Que ha de ser Muy difícil Muy complicado Justo nos hablaba De las emociones El antes y el después De subirte a un escenario Pero antes Platícanos bien Bien, bien, bien De qué se trata Medea Bueno Medea en esta obra Es un poco El descontrol Todo el control Que quiere tener Tiresias En Medea No lo hay Ella es muy visceral Muy impulsiva Y Es al final Una fachada Que tiene Por esto que les comentaba De temor ¿No? A volver a ser herida Y Me parece Que estos dos personajes Tiresias y Medea Por eso se unen Porque se la pasan peleando ¿No? No No son mejores amigos Ni nada así Se la pasan peleando Pero encuentra El equilibrio Cada uno En el otro Y por eso Esta historia Es tan rica Porque cada personaje Es Pues un Un Punto de vista Muy específico De cómo Vemos Al amor ¿No? Cómo manejamos Las emociones Claro ¿Y ustedes Cómo ven el amor? Ay bueno El amor es un perro Perro Así dice Así dice Medea Pues nada Uno Lo vive Bueno en mi caso Yo digo Pues si estoy ahí Me voy Con todo Como debe de ser Según yo Y si no Pues Pues me divierto En el proceso O sea para que Para que le sufro ¿No? Yo lo paso bien Con quien O mal Pero chido Intenso Órale No está bien Está bien No yo creo que Bueno Si ya es Hacia amor Amor Pues yo trato De dar todo Lo que soy Y ya Si hay Pues Derrotas Desdichas Desgracias Pues ni modo Ni modo O sea Se tiene que afrontar Eso Digo es parte De Ahora sí Que es parte De la vida Se vive Y se muere Parte de la experiencia De crecimiento Yo creo Si uno va haciendo Como tú decías La experiencia Que vas teniendo Para no caer En los mismos errores Aunque a veces No sé si les ha pasado Voy a hablar Desde mi experiencia Tropiezas con el mismo error Como cinco veces Sí No No Ha sucedido Ha pasado Pero Hasta que Te da un golpe Súper duro Y entiendes Y dices No espérate Por aquí no va ¿No? Sí Pero hay personas Y personalidades Como me dea Que son Bien Directivos Las personalidades ¿No? Entonces Sí ¿Tú eres vengativa? No ¿Por eso haces media? No No Sí Yo aclaro de una vez En una construcción De personalidad Nada tiene que ver Con mi vida No Tú no te vas en la experiencia Para ser No Para nada Yo sí creo que todo es un aprendizaje Y que por algo sucede Y perdonar Es lo mejor que puedes hacer Qué bonita Si perdona Si te es fácil perdonar Eso es diferente No tan fácil Pero no soy vengativa Oye No creo Creo que el karma Se ocupa de cada quien De todo eso No tienes tú que hacerlo Sí Es verdad Aunque hay algunas personas Que empujan al karma Necesito Mejor miren Un pequeño empujo Es puro personaje Ah Es puro personaje Mejor miren La venganza La mejor venganza Es olvidarse del otro Así es Ah sí Definitivamente Sí Esa es la La mejor Bueno pero eso es venganza Bueno no creo que sea venganza Pero Ajá Bueno Justamente No porque eso ya es Ya es poniéndole un peso A la otra persona Literal Dejarlo Que le vaya bien Pero no les ha tocado Que si les cueste Ah claro Sí Por supuesto Por supuesto Pero a la fecha ya Dicen No ya Si se va Que se vaya No yo creo que yo seguiré Cometiendo el mismo error O sea yo Me parece que yo voy a seguir tropezando Sí No con la misma piedra Pero hasta que madure o algo pase Sí hasta que llegue la persona indicada Creo yo Y te haga entender ¿no? Sí Y ahora háblenme desde afuera de ustedes Cómo se sienten como personas que se dedican al teatro Qué sienten al estar afuera Para toda la gente que está pensando en eso de la actuación Ya sea teatro O haciendo otras cosas por ahí Ustedes desde su experiencia Que digo Han de tener cuánto tiempo de experiencia en el teatro O haciendo otras cosas en ese medio Que nos cuentan sobre eso Creo que fue una pregunta más difícil que la del amor Sí Creo que bueno Corte Regresamos Sí Bueno No Yo creo que Justamente Justamente yo creo que La actuación En este país además Es como un amor Es un amor Es un amante Y puede ser no correspondido O puede ser correspondido Y creo que Puedo hablar por muchos Justamente es un amor En el que estás con el estira y el afloja Pero que por lo menos hablando de mí He sido muy bendecido Siempre hay como mucho trabajo por todos lados Y eso se agradece mucho Y siempre hay que estar como constante Como presente Pero es que estar en un escenario es la cosa más gratificante Una de las cosas que me han dicho a mí es que luego me cuesta aterrizar Y por alguna razón cuando te plantas en el escenario Tienes que Como que todo se aterriza Como que estás en el presente En el aquí y en el ahora Es necesario Y sin embargo estás arriba del escenario Y estás también como actor Porque divides Una cosa es el personaje Y está el personaje dentro de la circunstancia Y otra parte de ti también está En que el compañero de afuera O se pudo tropezar O se le cayó algo Que vas a usar en la escena Y estás solucionando O sea estás aquí Estás presente Tienes que estar muy presente Y es mágico Porque terminas Terminas la función Y dices Sucede Sucedió Y el público Como dices ayer El público estaba súper contento Con la función que dieron nuestros compañeros En el estreno Y eso se agradece muchísimo La verdad es que Es apasionante estar aquí Ustedes ¿Qué me cuentan? Tú, tú, tú Por favor Por favor Está bien, está bien No, este Yo creo que Bueno Pienso yo que Hay que hacer mucha comunidad Por lo menos nosotros La comunidad artística independiente Porque O sea Sí se puede Hay trabajo La cosa es Que venga la gente a vernos ¿No? Y eso es lo que nos hace falta Que mucha gente diga Oigan En lugar de ir a No sé Tal concierto O pagar No sé cuánto Este El jueves Hay jueves de teatro Jueves de teatro aquí en México Por lo menos en la ciudad El teatro UNAM es increíble Y está en 40 pesos Y no van ¿No? Entonces sí es como muchas cosas de Pues hagan comunidad O sea Más que van empezando Este Pues busquen a compañeros Empiecen a hacer cosas Y justamente que tus compañeros Pues vayan a ver a sus compañeros ¿No? También O sea Es como el dar y recibir Porque Pues más que nada Nosotros somos los que creamos esta comunidad ¿No? Somos los espectadores Y los que estamos dentro del escenario Porque Al igual que estar Arriba del escenario También como espectador Es increíble O sea Ver la magia que están haciendo tus compañeros Como lo hicimos ayer O sea También Es sorprendente ver a esas personas Que durante los ensayos Hacían y no hacían Y de repente los ves Y dices ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Entonces Creo yo y pienso yo Que para la gente que está iniciando O que va a iniciar Pues eso Hagan comunidad Vean teatro Apoyen Y de verdad De esto Vamos a poder crear algo magnífico Como lo ha sido siempre El teatro mexicano Ok Sí Yo creo que Debemos empezar a quitarnos El estigma De Que estudiar artes Cualquier tipo de artes ¿No? Música, danza Actuación No es Estudiar algo real O no es algo Con lo que puedes vivir Porque es algo Que nos han inculcado Por muchos años ¿No? Que solo Pues si trabajas En las grandes ligas Vas a poder vivir O eres una estrella ¿No? Y no es así Debemos empezar a creer Nosotros Que podemos hacerlo Que podemos hacer Teatro independiente ¿No? Y pues Para toda la gente Que quiere hacerlo No hay otra cosa Más que Agarrarse Los que tienen Adornos Agarrar fuerza Y hacerlo Aventarse De todas maneras La vida adulta Es difícil Estudiar lo que estudias Entonces es mejor Pues hacer lo que amas Lo que te apasiona Exacto Es lo que iba a decir Eso de los estigmas Está muy muy posicionado Sobre todo en nuestro país Sobre todo en el teatro Es como Ay quiero estar en mi casa Echado y viendo una película O quiero ir nada más al cine No O sea No nos damos Hay muy buenas historias En el teatro Como la de ustedes Que no nos Que el público En general No se da la oportunidad De conocer Hay gran creatividad En todas esas historias Cuando tienes la oportunidad De ver La escena Ves todo lo que hay De trabajo de atrás Desde que Está manejando A todo el público El que está con las luces El que está con la música Aparte en los ensayos Me imagino que ha de ser Otra situación ¿No? Me platican en los ensayos Claro, claro ¿Qué peleas hay? ¿Qué es así? ¿Detrás de? No Pero sí invitar a la gente A que vaya al teatro La verdad es que Es un momento Muy bonito Muy chido Convivir Ver Ver las actuaciones Directamente ¿No? Cuando hay algún tipo De errorcito Como se maneja Por ejemplo Ayer Medea Que por ahí Se le atoró Y dijo Si tiene el control ¿No? Y supo sacar El papel Eso es parte también De improvisar Siempre Ustedes son grandes Que improvisan Mucho Muchísimo También se refleja Mucho En un músico Por ejemplo De jazz Que tiene que improvisar Mucho Estás en el momento Y improvisas Si usted es igual Así de Si me pasó esto Me pasó aquello Pues no tienes Ni minutos Para pensar ¿Qué voy a hacer Si no es instantáneo Lo que tienes que hacer Para que consiga la función ¿No? Si pero creo que Eso tiene que ver Con el trabajo O sea Mientras se mejor trabaje Mientras más ensaye Mientras más hayan cosas Más tienes afianzado Por lo menos aquí en actuación El personaje Lo que eres Y si justamente Pasan estos errores Pues más que te saquen De onda Dices Ah ya sé Cómo resolverlo Cómo lo hizo ya Nuestra compañera Aunque no le llamaría errores Sino accidentes Si digo Accidentes Exactamente Accidentes Si pasan Pasan O sea No siempre va a ser Como súper Lo que pasó En ensayo O lo que fuera Pero En este tipo De situaciones Accidentes Este Un actor sabe Qué hacer Por medio de Que ya trabajó Lo suficiente Justamente Para poder emplear eso O un músico Ya se sabe la melodía Y si se le pasó Una nota Ya sabe qué hacer Ya sabe lo que tiene que Entonces creo eso Y regresar a eso Ahora de los ensayos Cómo están los ensayos Cuántas peleas hay Porque me imagino Que es como una familia De repente Si llega Pero esta familia Es muy grande O sea Quiero que sepas Que somos 11 actores O sea En escena Solo hay 3 Son 3 personajes Pero tenemos 11 actores Porque los repartos Van siendo diferentes Cada función Lo que también es bueno Porque ninguna función Es igual Entonces ya te imaginarás Que en cada ensayo Pues tenías que ensayar Con un Tiresia diferente Con una Medea diferente Con otra energía Con otras ideas Fue muy Enriquecedor ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjate que hubo una cosa Que hizo Mariano Que es el director Que me pareció bien interesante Que fue juntar a dos elencos Y ponerlos en el escenario Al mismo tiempo Y entonces escuchabas Como una Medea Decía el texto De una manera Y la otra Y la otra Decía el texto De otra manera Pero se escuchaban Las voces Al mismo tiempo ¿No? Y entonces era bien atractivo Ver como entonces Reaccionaba el Orfeo Y como reaccionaba El otro Orfeo Era como una copia Pero Pero cada quien Con sus matices Eso por ejemplo De los ensayos Es una de las cosas Que más me gustó ver Y me encanta ver Por ejemplo Cuando veo a mi compañero Cuando hace Tiresias Te nutres mucho De ver como lo hace el otro Dices Claro Es que esto está padre Es que esto que está poniendo Funciona Y he escuchado también Que varias Las medias también Como que se nutren Bastante entre ellas Cuando ven a Otra de las actrices En el escenario Y se apoyan Creo que ha sido Una familia muy bonita En la construcción En los ensayos Porque Lejos de Meternos el pie O lo que sea Que pasa en otras compañías En este es lo contrario Estamos como muy Nos apoyamos entre nosotros O que necesitas O no pasa nada O Si llegas tarde A una entrevista Tranquilo Y ya está ¿No? O sea Nos estamos como Apoyando mucho Y eso es bien padre Y difícil de encontrar A veces Ayer en el estreno Estábamos todos los actores Y nos quedamos Todos los actores A la función Y nosotros éramos El público Así que Se reía y aplaudía Y los más orgullosos De nuestros compañeros Es parte de esta comunidad Que tú mencionabas Que se nutren uno al otro Y ves y aprovechas Aprendes de esa persona Y tú enseñas también Justamente Justamente O sea Es que Al último es eso O sea Esto es un círculo Completo De que el otro te da Tú lo recibes Das en escena Y el otro también Lo recibe Y dice Ah claro Ahora esto es para mí Ahora yo sé Y eso es lo que aumenta Justamente Y enriquece a tu personaje Porque como bien lo sabemos Romeo no va a haber uno Si no por eso existe Y existirá siempre Romeo y Julieta Pero cada persona Es diferente Cada mundo es diferente Y cada quien te va a dar Algo muy diferente De lo que es Entonces También para que Por favor Vayan a ver a todos Los elencos Son maravillosos Son increíbles Y cada quien da Un universo Completamente distinto Aunque sean El mismo personaje Entonces Está muy padre De verdad Vayan 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 Compren Pero no hay En esos momentos De enojo Cómo lo resuelven Ha habido A lo mejor No en este proyecto Porque hablas Que se han llevado Muy bien A lo mejor En otro proyecto Si han tenido Esas dificultades Y cómo lo manejan Por ejemplo Yo hablo mucho De músicos O bandas de música Porque yo estoy En la banda de música Y si es bien complicado Llega un momento En donde O ya te estresaste O la creatividad Se te fue O hizo algo La otra persona Que dices Ay ya no Estás cansado A lo mejor Tuviste un mal día Y empiezan Ahí como ciertos comentarios Donde explotas En cierta ¿Usted lo controla O si llega a pasar? No mira Siendo honesto Siendo honesto Si Ay perdón Si Si pasa Claro ¿No? Porque son muchas personas A veces Y son diferentes Actitudes Carácteres Ideas Y etcétera ¿No? Pero Hablo por mí Pero creo que por varios Tienes que saber Como respirar Y tienes que saber decir No es No A ver En este momento En el que tengo Como esta sensación O este coraje No es el mejor momento En el que yo pueda Expresar Lo que se tiene que expresar Entonces En mi caso Yo Si me incomodo Si me molesto Si algo no me parece Me detengo dos segundos Porque si lo digo en el momento Va a explotar la bomba Claro Pero si lo respiro Y digo A ver La manera de decirlo Es esta Porque la intención No es lastimar al compañero No es herirlo O no es como Golpearlo Sino Si decirle No estoy de acuerdo en esto Me parece que podemos hacer esto otro Te propongo tal o tal cosa Y listo ¿No? O sea Seguir adelante Y el otro lo pueda entender Que sí sepa Que no te gusta Lo que está pasando Pero que Pueden entenderse A la mitad Y creo que es en todo En todas las relaciones Creo que Debería haber comunicación Sí, claro Y nunca olvidar el objetivo final ¿No? O sea Al final Lo que nos interesa a todos Director Músico Actor Todo Es la obra ¿No? O sea En este caso Orfico Blues Es lo importante Lo importante es que La obra salga bien Y sea exitosa Entonces Todas las diferencias O todas las opiniones Tienen que aportar A eso Si hay una pelea Si no estamos de acuerdo En algo Pues igual Tienes que hacer a un lado El ego Tu persona Y decir Bueno Pues a seguir Yo creo que es parte De la construcción ¿No? Que tiene cada actor ¿No? Y por ahí Ustedes ¿Cómo se preparan Para salir a escena? ¿Hay algún ritual Que hagan antes? ¿Entre ustedes Se hablan Y se echan porras ¿O qué? Ah bueno Eso claro Siempre Bueno Yo creo que Un inicio Pues al último Nos estamos Yendo al precipicio ¿No? O sea Estamos dando Un salto enorme Dentro del escenario Y a mí Por lo menos Lo que me gusta siempre Es poder hacer Mis mierdas Con mis actores Este Saber que estamos El uno al otro Este Y con eso Digo ya cada quien Este Para entrar a escena Creo que es muy distinto Y muy diferente De cada actor Este Porque pues es Poner el cuerpo La voz Etc Pero por lo menos Así en equipo Este A mí me gusta eso A mí me gusta eso Como inicio Como ritual Ok ¿Ustedes? Yo si necesito Yo si necesito Sentirme seguro En muchos de los aspectos Si soy una persona Que soy nervioso Por mi naturaleza Soy muy nervioso Entonces siempre Antes de función Era lo que platicábamos Ayer Antes de sus funciones Su función Y decíamos Como cada quien Como reacciona ¿No? Y yo si Tiendo a ser nervioso Me suenan las manos Y todas esas cosas Entonces yo necesito Que todo esté en su lugar Yo reviso Siempre que toda la utilería Siempre Se te puede pasar O un compañero Lo puede mover Eso pasa Y resuelves en el escenario Pero necesito Que todo Revisar Que todo esté Donde debe de estar Necesito Necesito Tomarme el tiempo De calentar mi voz Si tengo que cantar Porque también me angustia Cuando voy a cantar Entonces Calentar la voz Este Calentar un poquito El cuerpo Estirar sobre todo Como para despertar El cuerpo Para sentir que la energía Se expande Y hacer un tipo De meditación Como de energía Trato como Justo de trabajar Mucho como la energía Como abrirla Los chakras Suena súper raro Pero sí Como que trabajo Todo eso Para disponerme Hacia el público Y respirar mucho Porque Como estoy Con el corazón Así como súper acelerado Necesito Bajar el ritmo Respirarlo Y estar listo Como para empezar A crear toda una imaginación Porque antes De fuera del escenario Estás en una circunstancia Y literal Para mí Es piso dentro Y empiezo a imaginar Todo diferente O sea Toda la imaginación Tiene que estar Como alerta para mí Tengo que ver todo Como lo estaría viendo El personaje Y eso es Solo imaginación Ok Necesito todo ese proceso Un poco Sí Sí para estar tranquilo Más complicado Sí Yo sí Sí me doy mi tiempo Mira con eso Con eso No, sí Está padrísimo No, no Está padrísimo Que hay quien Tranquilo Y entra y ya Y ya Yo también soy muy Muy ansiosa Muy controladora Entonces yo también Eh Sí Prueba de sonido Prueba de luces Tres veces Por favor Igual Toda la utilería Se tiene que setear Antes Por mí No Por los que llevan La utilería Y pues sí Yo creo que Unos 20 minutos Antes ya De que empiecen Las llamadas Los compañeros Es muy importante Conectar Con tus compañeros Y respiración Y respiración También tengo ejercicios De respiración Porque los nervios Son bien traicioneros Bien traicioneros Entonces De pronto hay que Desconectar un poco La realidad Y la cantidad de gente Que te está viendo O que tiene la atención Puesta en ti Para que eso no afecte Y suceda La magia en el escenario ¿Alguna vez se han bloqueado Por los nervios? Sí Y cómo lo resuelves Siempre Pues es la magia del teatro Un poco Porque Como estás Dentro de todo Aunque se te puso El blackout El famoso blackout Es horrible De veras Uno como actor No sé si les pasa a ustedes Pero sueñas Tienes pesadillas Con que te dé un blackout En el escenario A mí sí me ha pasado Y cuando te sucede Lo sientes eterno Puede ser cinco segundos De blackout Pero tú lo sientes así A lo mejor el público Ni se dio cuenta De amor A ver si es chido Y para eso es buena La comunicación Con los compañeros Porque entonces Ellos perciben Y tú nada más haces Como los ojos Un poquito más grandes Y ya entendió Que algo está pasando Sí pues justamente O sea somos un equipo Al último A los que estamos Dentro de escena Y como nos desnudamos Ahí Enfrente de todo un público Este justamente Por eso es Lo mejor Pues tener una buena compañía Con los compañeros de trabajo Porque En esos momentos De ayuda En necesidad De alguien De oye Ya le estoy cagando No sé qué pasa Qué sucede Viene el otro Y dice aquí estoy Tranquilo Respira Toma Claro Y cuando no O sea cuando Tienes un compañero Que no lo hace O sea que es como No pues hasta que no me des mi pie Yo no Me parece que no es alguien profesional Y regresamos a lo mismo Es alguien que no está comprometido Con la obra Ajá Sí tiene que suceder La magia Y si sucede En general Viene algo a tu cabeza Que resuelves Y luego dices Como era Como dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Y ya Era esto O cortas el texto O lo que ha pasado Que se saltan Como al final de una escena Y luego Tienen que retomar Y medio hilar Pero ya lo tienes Tan asimilado Tu cuerpo Tu mente Todo lo tienes Tan asimilado Que si sucede eso Todos sabemos en escena Como fluir Un poco Y para que suceda eso Ustedes se prepararon Estudiaron Y todo ¿Qué es lo que estudian Y además La escuela Se especializaba En teatro Entonces pues ahí Agarras tablas Y nada te va a enseñar Tanto como estar En un escenario ¿No? Como cagarla Y recuperarte Y aprender Y decir Ok En esto No sé Es decir Y el aventarte Es lo que Lo que te da Las tablas Ok Si yo creo que O sea Es bueno que estudien Es una herramienta Este De trabajo El que estudien Teatro Porque eso te ayuda A resolver las cosas Ya cuando estás Dentro del escenario Pero justamente El haciendo Es la única manera En la que puedes Arreglar esos problemas O sea El actuar En frente de un escenario Con público Es la única manera En que puedas resolver Todas esas cosas Pues es algo Muy 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 padre La verdad La experiencia Gracias por haberme Invitado el día De ayer A estar con ustedes La verdad Es que es una obra Muy muy padre Váyanla a ver Por favor Los diferentes Elecos Como ellos comentan Fechas Este bueno Vamos a estar Desde el día de hoy Bueno ayer se estrenó Pero el día de hoy 18 de marzo Hasta el 22 de abril A las 8 y cuarto Viernes y sábados En el foro Silvia Pasquero Ahí las pueden encontrar Redes sociales Que las puedan hallar La obra Personales En Instagram Estamos como Órtico Blues En Facebook Igual Igual Bueno Instagram Es orficoblues.teatro Este Y orficoblues En Facebook Este Redes personales Bueno yo en todos lados Estoy como Arroba Frol Frigge Yo como Zahid Rolba 13 Y yo como Alfred Punto Rdc Bueno pues ahí Por favor Síganlos Gracias por haber estado Aquí en nuestro programa De atracción Y nos están diciendo Los productores También que Les vamos a dar Dos pases dobles A la gente Que esté viendo Tu programa Ya tú dirás La dinámica Ok Para el 31 de marzo Los primeros Que se comenten Ahí que Ya sea en redes sociales O ahorita aquí Por Facebook Que nos comenten Yo quiero mi boleto Se los damos ¿Para cuándo sería? Para el 31 de marzo Para el 31 Entonces por favor Mándenos un mensajito Le damos su boletito Para que vayan Y lo vean Porque les va a encantar La obra de teatro Y les queremos aquí Nuestro patrocinador De esta temporada Un pequeño regalito Que les está haciendo Del candidato Muchas gracias Que no se vayan a pelear Para nosotros Ahora sí va a haber pleito En la compañía Ahora sí va a haber pleito Con todo esto Muchas gracias Muchas gracias A todos Y bueno Muchísimas gracias Por venir Y regresamos Para finalizar Vamos a un corte Y terminamos ahorita Adiós En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Te invito a escuchar Todos los martes De 11 a 12 del día Tu programa Historia en General Donde hablaremos De temas históricos Novedosos Y de gran interés De México y del mundo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos Aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Horizonte Es un universo De posibilidades Para ti Acompáñanos Todos los martes De 6 a 7 de la noche En Proyecto Radio MX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera De tu vida En cada esfera De tu vida ¿Te gustaría que tus hijos Fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener Una mejor relación con ellos? Todos necesitamos Un apoyo de vez en cuando ¿No crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto UFIN Acompáñame todos los martes De 7 a 8 de la noche En De la mano Con tus hijos Y descubre Cómo relacionarte con ellos Desde el corazón Por Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Te quiero ver jugar Oye bien Te quiero ver creciendo Te necesito aquí Hola, ¿qué tal Radio Lover? Ya estamos de vuelta Para finalizar aquí el programa Esta ocasión vamos a hablar más Personal de ellos Aquí ya se entretuvo, ¿verdad? Está con el regalo De nuestro grado patrocinador Hermoso regalo Candibar Por favor, síganlo en sus redes La verdad es que tienen productos Muy, muy bonitos Compren Claro, claro Síganlo por Instagram Pueden hacer sus pedidos y todo Por favor La verdad que están bonitos Ya están peleando Muy bonitos ¿Quién se va a quedar qué? Entonces ya Si no se peleaban ahí en los ensayos Ya están peleando Tanta, tanta Y al rato que tengan su estreno A ver cómo sucede No, no, no Por favor Bueno, para cerrar Ya nos quedan unos pocos minutos Háblenos, pero personalmente ¿Cómo se ven ustedes Como autores, actrices En un periodo lejano y cercano? ¿Y qué proyectos hay? ¿Cuánto va a durar este proyecto de O'Flo' Blues? ¿Y qué proyectos vienen para cada uno de ustedes? Bueno, yo siempre he querido hacer teatro Desde muy pequeña Y ahora estoy cumpliendo mi sueño Haciendo teatro Así que espero poder seguir Después de todo lo que vivimos en la pandemia Y ya sabemos lo difícil que fue Pues Seguir dándole vida al teatro mexicano Creo que es lo más importante para mí Poder vivir de ello Y pues Órfico tenemos esta temporada Y espero que haya muchas más Con estos elencos que están muy lindos Y yo voy a tener próximas temporadas Que ya pues irán saliendo en mis redes sociales La verdad es que este año es muy Muy afortunado para mí en teatro No, no, no Pues es ahorita retomando la carrera justamente Me llegó Órfico Y aquí justamente Terminando temporada Pues sigo en busca de proyectos No solo proyectos teatrales Sino también en cine y en tele Entonces Pues ahí va la tirada Ahorita Buscándole por todos lados Haciendo castings Lo que tiene que hacer el actor Y bueno Si por ahí nos están viendo Porque luego tenemos personas Que nos siguen y todo Y que se dedican a esto O buscan personas Claro, aquí estamos Aquí estamos Ya dieron sus redes sociales Los van a repetir al ratito Para que por ahí Si les gusta algo Pues por ahí los jalen, ¿no? También es parte de Esta comunidad de ayudar A que tanto el proyecto Como personal Les apoyen, ¿no? Sí, claro Ah, pues yo También Ahora sí que estoy muy afortunado Este año está bien padre Creo que Creo que tenemos mucho trabajo Este Después de la De hecho estoy en una temporada A mí Lo que me gusta del teatro Es justo, ¿no? Ahorita que escucho A mi compañero Digo yo Vamos a trabajar juntos Vamos a hacerlo Vamos Vamos a buscar, ¿sabes? Este Tengo por ejemplo Una compañía Y estoy Justo Estrenamos más o menos A la par Yo estrené el domingo pasado Y es una obra Que yo escribí Y que dirijo Y que también Y que también tuve que actuar Perdón Pero es que creo que Creo que está bien padre Que como artistas Podamos como dar un mensaje El mensaje que además Tú quieres dar Y este Y crear toda una producción Y toda una compañía Y todo eso Me parece súper difícil Muy difícil Sobre todo si es Es independiente Pero bien apasionante Me gusta buscar trabajo Me gusta conocer más gente Por eso estoy ahí Pero también me gusta No necesitar Que me busquen ¿Sabes? Es como generar Tus propias cosas Y juntar a los compañeros Como decir Entre todos podemos Como crear un equipo Justo como decía mi compañero Y gracias Gracias a todos los que se animan A crear compañías de teatro Y a hablarnos A los actores que conocen Y a los que no Y abrir las puertas De verdad Muchas gracias por la valentía Te lo digo a ti Porque sé que Sí, sí, sí Es algo Sí, está padre Eso Estar en mi compañía En más compañías Porque está bien padre Conocer más gente Y hay mucho trabajo este año La verdad es que Hay mucho trabajo Y si se puede hacer tele Y cine también Encantados Encantados Encantadísimos Bueno pues Qué bueno que Hay proyectos Continúan con Con sus carreras Y todo Que sigan creciendo Que vengan muchísimos Éxitos para ustedes Que digo A lo mejor van empezando O ya llevan Algún camino recorrido Tienen A lo mejor mucho que aprender O mucho que enseñar La verdad es que Es algo difícil Como tú bien lo mencionas Pero no imposible Para todos los que nos ven Y tienen el deseo De formar parte De esta carrera Que lo haga Hablábamos de los miedos A veces no lo hacemos Por el miedo Y nos cegamos Y decimos No mejor no O por el estigma De que no Es que mi papá Me está diciendo Que voy a vivir De chetos y papas Nada más O no voy a O voy a ser un vagabundo ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea Te lo digo yo también Como músico Porque dicen No, es que no vas a ganar nada Ahí Es que no vas a hacer No sé qué Yo creo que todo Esta actación Música Estas artes Están muy mal Estigmatizadas Y nos A veces nos frenan ¿No? O también en el mismo medio Hay gente que nos cierra Muchas puertas Y nos agarra Y dicen Oh, qué bueno Que tú abres puertas Eso es muy importante Y como lo menciona Ellos agradecen Que abran puertas ¿A ustedes Cómo les ha tocado? ¿Cómo han sentido eso De cuando les cierran Una puerta Para que los radio Lovers Sepan De que va a haber bajones Pero que continúen Sí, sí, sí No, es que Bueno La carrera de actuación Es de puras bajadas O sea, de puras cerradas De puertas De que no quedaste En la mayoría De tus castings En el 90% No vas a quedar 95% Pero Pero ese 5% Es el que disfrutas O sea, justamente Porque pues es eso O sea, somos muchísimos Aunque no lo creas Somos muchísimos actores Por eso les digo Vayan al teatro De verdad Hay una puesta en escena Todos los días Todo el día Todo el tiempo Entonces Vayan a vernos Disfrútenlo Y vivan O sea, vida Solo hay una Entonces hagan lo que quieran Lo que deseen Disfrútenlo Y pues sí O sea, yo creo que al último Cada quien tiene su rollo O sea No sé Es algo Híjole Muy complicado El teatro Pero Al último Mientras se cierre una puerta Vas a ver que hay una Que va a estar abierta para ti Pero tienes que estar Constante Dándole Haciendo castings Todo el tiempo Porque si no Aunque esté Si no lo haces No va a llegar Yo creo que siempre Esta carrera O este medio Es de disciplina Y constancia O sea, nunca lo dejes Continúa Continúa ¿Qué opinas? Pues Es que sí es bien feo La verdad es que sí es bien feo Cuando te dicen no Híjole, no Y a mí cuando me dicen no O sea, no es que me empecine Con una sola cosa Pero Si me dicen no puedes O no Digo, ¿cómo? ¿Cómo en el amor? ¿Cómo no? Sí, yo creo que sería Ya me vea yo Ahí estás En donde te dicen no Ahí dices ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, si me dicen a mí no En tal Yo digo O que No es que te cuestionen El talento Porque no es eso Es solo que No es lo que están buscando Pero Si hay algo en particular Donde quiero Y me dicen no Digo yo Ah, no es aquí Bueno, yo voy a buscar La manera de que sea No contigo Pero que suceda ¿Sabes? Me gusta como eso Como propiciar Que sucedan las cosas Pero pues sí Te dicen que no Muchas veces Y tienes que Que respirar Y volver a intentarlo Y volver a intentarlo Y hacer tus propias cosas Sí ¿Tú qué nos dices? Sí, perderle el miedo Miren Se los dice una persona Nerviosa Nerviosa De la vida Un perrito chihuahua Pero yo creo que Si te da miedo Es porque te importa Y entonces vale la pena Hacerlo Vale la pena arriesgarlo Es como una vez decían No lo tienes seguro Siempre Entonces sí Hay que arriesgarnos Y yo creo que A lo mejor en el amor También funciona Vida solo hay una ¿No? Vivan Entonces bueno Muchísimas gracias De nuevo por estar con nosotros Estamos cerrando ya Nuestro programa Noveno ya de esta temporada Hemos tenido grandes Grandes invitados Como los del día de hoy Repítanos por favor En dónde está la obra Dónde los pueden seguir Cómo compran los boletos Todo La información Estamos en temporada A partir de ya Todos los viernes y sábados Hasta el 22 de abril En el foro Silvia Pastel A las 8 y cuarto de la noche Por favor Los esperamos ahí Con gusto Los boletos Están por Boletopolis.com O directos en el foro Están en 350 No pues ya me ganaron todo Ah mis redes sociales Las de Orfico Las de Orfico Ah las mías Las dos Las dos Orfico Blues Recuerden Lo podemos buscar en Facebook Y Orfico Blues Punto Teatro En Instagram Y mis redes sociales Son SiteRolva3 En Instagram Y ya Las mías son Alfred.rdz En Instagram Y Arroba Frolfrine Gracias por seguirnos Síganos en Ley de Atracción MX Por Facebook Instagram Muchísimas gracias Por seguirnos Y nos vemos En la próxima Gracias 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 Muchas gracias Por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Y TikTok Como Ley de Atracción MX Te esperamos La siguiente semana En un nuevo episodio De Ley de Atracción MX Y tú ¿Ya eres un radio lover? Yo ¿Ya eres un radio lover? 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 ¿Ya eres un radio lover?